El ex futbolista colombiano Vladimir Marín, quien pasó por clubes como Libertad Olimpia y Esportivo Luqueño, tuvo una grave herida en el rostro tras sufrir un accidente automovilístico el 18 de octubre en la ciudad de Bucuí, donde la camioneta en la que iba junto con otros amigos volcó. Marín debe someterse a una cirugía de reconstrucción facial en el lado izquierdo del rostro y es por ello que organiza una rifa cuyo costo es de solo 10.000 guaraníes y sortean más de 30 premios, entre ellos camisetas de grandes figuras del fútbol paraguayo. Mi amigo tomó la curva y la camioneta falló y ahí volcamos, como te dije anteriormente dimos cuatro vueltas y el más perjudicado fui yo, pero bueno, hablando bien, gracias a caminando, estoy hablando bien. El sorteo se realizará el 30 de noviembre en un envío por mi cuenta de Instagram, VladimirMarin08, donde todos pueden ver el sorteo, cómo se va a realizar, para que la gente se pueda ganar cada premio que hay acá. Vladimir, tras dejar el fútbol profesional, se dedicó a trabajar en la dirección técnica de planteles de las categorías inferiores. Lamentablemente, la pandemia del coronavirus le afectó bastante debido a que las actividades en las categorías menores pararon completamente en el fútbol paraguayo. Las personas que deseen ayudar al ex futbolista, quien realizó gran parte de su carrera en nuestro país, pueden comunicarse o realizar giros al 0983-159-822. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!